qué tal amigos cómo están les muestro un poco de lo que había cultivado un pedazo de zanahoria que son de los restos de comida que quedan bueno en una maceta pequeña miren he estado tratando de crecer pero la obstaculizado por el espacio no lo que ha tratado hacer la planta es desarrollar por el lado donde podía crecer más y ha botado una zanahoria pero pequeñita así que les recomiendo si tienen zanahorias que no sean en lugares pequeños que sean lugares de tierra suelta y que puedan desarrollarse como verán esto está así con la raíz completa lo que voy a hacer es trasladarlo al jardín de afuera y vamos a ver en unos meses si llega a reproducirse por otros lados yo no lo pienso matar eso es un experimento me comentan y yo les cuento luego cómo me va cuídense mucho